Saludos soy Caín de Game Oxygen con un nuevo video SUPER corto, pero SUPER importante de Dragon Ball FighterZ, hablando sobre los muchos, MUCHOS cambios en nivel de gameplay que llegaran al juego en los proximos dias, y aun mas importante, quienes seran los personajes que llegaran como parte del tercer pase de temporada. Pero antes que otra cosa, recuerda, si quieres más contenido de Dragon Ball FighterZ y apoyar a este canal, no olvides darle like a este video y compartirlo, eso me ayudaría muchísimo. El dia de ayer, durante las finales de Dragon Ball FighterZ, la productora del juego, Tomoko Hiroki, nos hablo de las proximas actualizaciones que llegaran al titulo, las cuales DEFINITIVAMENTE tienen el potencial para cambiar la meta del juego para su tercera temporada. Primero menciono que la idea es implementar nuevas mecanicas que equilibren el juego y eviten un gameplay unilateral, o sea que solo uno de los dos jugadores tenga control absoluto de la batalla. Aun no sabemos cuales seran estas mecanicas, pero por lo que se dijo, la idea es evitar que te maten a un personaje completo en un solo combo. Por ejemplo, podemos ver cambios en la mecanica de snapback, y vemos que el siguiente personaje saldra MUCHO mas rapido que antes, lo que definitivamente cambiara como funciona el ritmo de los combates, ademas de que arruinara muchos de los combos largos que tenemos ahora. Aparentemente, tambien tendremos nuevos cambios que ayudaran a los jugadores a recuperarse en caso de ir perdiendo, incluso si te quedas solo un personaje restante, por lo que ademas de que quiza mejoren la utilidad del sistema Sparkling, el cual por el momento es la unica mecanica de combat que en el titulo, en el trailer tambien podemos ver que al quedar un solo personaje en el equipo, este recibira una barra de energia extra en automatico, lo que ciertamente mejorara tus posibilidades de recuperacion. No sabemos si esto aplicara cada vez que pierdas a un personaje, pero ciertamente sera algo a tomar en cuenta. Pero por supuesto, lo mas interesante que se menciono es la adicion de una funcion llamada Seleccion de Asistente Z, la cual, como su nombre lo indica, permitira que los jugadores elijan entre 3 diferentes ataques de asistente al comienzo de cada partida. Por ejemplo, uno de los asists mas famosos del titulo es la Andanada de Ki de Vegeta, y ahora tambien podra usar su clavada de rodilla, y en el caso de la version Super Saiyan de Goku, ahora tambien podemos usar su patala vendaval o la atormenta dragón, en lugar de solo usar su Kamehameha. Esto sera genial, ya que muchos personajes, mas que ser utilizados sus posibilidades como personaje jugable, solo estaban en el equipo por su poderoso ataque de asistente. Este cambio ayudara a diversificar los equipos de personajes, y a empezar a utilizar a otros que en condiciones normales no serian tan comunes. Sobretodo considerando que, ya que cada personaje va a contar con 3 ataques de asistente diferentes, lo mas seguro es que ahora TODOS tengan, por lo menos, un ataque que se ajuste a tu estilo de combate, lo cual acerca incluso mas del titulo a su aspiracion principal, la saga Mario vs Capcom. Con esto, podras desarrollar nuevas formas de conectar combos y crear estrategias, ofreciendo a los usuarios una nueva forma mas amplia de disfrutar las peleas, de claro Hiroki. También implantaremos diferentes ajustes de batalla, pero nuestro objetivo general es crear una situacion en la que diferentes jugadores utilicen muchos personajes distintos. Por cierto, tambien comento que estos cambios van a obligar a los jugadores a salir de su zona de confort y a elegir personajes, no solo por su tamaño, lo cual es una indirecta bastante directa a la invasión de Kitsuko QGT que tenemos por el momento, la cual pudimos ver incluso en la gran final, y el cual es un problema del que ya habiamos hablado antes en el canal. De hecho, podemos ver que estos cambios harán mas viables a los personajes grandes, gracias al ajuste del tamaño del personaje. Pero no podemos dejar de reconocer que Bandai Namco se esta luciendo en cuanto a contenido extra para este titulo, ya que todos estos cambios, facilmente pudieron haberlos guardado para un Dragon Ball FighterZ 2 y habernos obligado a comprar otro titulo, y en lugar de ello, van a llegarnos gratis. Y hablando de personajes diferentes, el dia de hoy, ademas de ver a Goichi llevándose el primer lugar de la gran final de Dragon Ball FighterZ en una serie de encuentros cardiacos, tambien entregaron 2 de los 5 personajes que conformaran a la tercera temporada DLC en el juego. En primer lugar, la version Ultra Instinto de Goku, el cual llega con una de las intros mas epicas del juego, y tambien la fusion más poderosa del universo 6, Kefla, la cual los fans llevaban esperando MUCHO tiempo. Por cierto, en el trailer tambien vimos lo que parece ser el primer Dramatic Finish Triple del juego, del cual ya habiamos hablado en el canal, aunque viendo lo que vimos, quiza estemos hablando de una nueva expansion del modo historia, habra que esperar para verlo. Finalmente, tambien pudimos echar un vistazo a la nueva interfaz de usuario para la pantalla de seleccion de personajes del juego, la cual se ve bastante mas limpia y lista para integrar a los nuevos personajes, y por supuesto, tambien se menciona la adicion de nuevos modos, aunque todavía no tenemos ninguna noticia de que tipo de nuevas modalidades podemos esperar. Por el momento es todo, pero definitivamente es hora de que TODOS regresemos al nuevo entrenamiento de Dragon Ball FighterZ para estar listo para lo que viene. En cuanto que haya el parche o tengamos cualquier tipo de nueva informacion, se los voy a dejar saber por aqui, va? Pero en lo que llegue a la proxima actualizacion y podemos comprar el Season Pass 3, dime? Como viste los nuevos cambios de nivel de gameplay en el juego? Ahora que los ataques de asistente ya no te van a limitar, vas a cambiar a tu equipo? Que opinan los personajes revelados para el Season Pass 3? Quienes crees que seran los otros 3 personajes del Season Pass 3? Y sobretodo, sientes que todavía falta alguien importante? Déjame tus respuestas en los comentarios y por favor recuerda, dale like a este video y compártelo en tus redes sociales para que le llegue a mas personas, activa las notificaciones para que no se te pase ningún video y si te gusta lo que hago, suscríbete a Game Oxygen para que cada dia, esta comunidad crezca mas, adiós.